La fría tarde de abril al Instituto San Isidro pero vamos a convertir esa fría tarde de abril en una cálida y caliente tarde de primavera cuando nuestras compañeras empiecen ahora a presentarnos pues a los mejores aspectos que nosotros no hemos caído nunca pero bueno, no quiero yo adelantar acontecimientos muchas gracias por estar aquí a padres, alumnos profesores, compañeros antiguos que le ha gustado saludar a la gente en este tipo de eventos vale y a la que saluda también también la saludamos bueno, creo que señores bien, aquí se oye bien incluso sin micrófono pero bueno, sí, muchísimo mejor esta jornada que hemos ido trazándola por diferentes motivos y ha acabado en este 27 de abril pues realmente tiene su origen en mi pensamiento tras escuchar a Leonor y a su marido a Víctor en la presentación de su último libro creo que es vuestro último libro ¿no? porque si no sería que no me has dicho nada del siguiente comprensión cultural de la tecnología fue en una fría tarde de diciembre o de enero de enero de enero en una librería aquí cerca y fue tan agradable traer un grupo así de amigos como estamos ahora quizás más apretaditos porque era un empate pequeño y oyendo de hablar de cosas que a lo mejor no que todas te resultan cercanas que todas dices ah, pues si yo también podría pensar eso que están diciendo pero que no tienes ni un instante de reflexión fue muy agradable estar en ese momento y escuchar cosas diferentes de la clase que recibe uno todos los días de la clase que impartes de los problemas que tienes en dirección fue tal el bienestar intelectual emocional que a mí me me ofreció aquella jornada aquella velada que dije Leonor esto hay que repetirlo pues hay que repetir ese tipo de cosas pues es es difícil porque requiere mucho tiempo dedicación ganas y espacio entonces yo de luego tengo que agradecerle a Leonor que haya dedicado todo eso que nos haya coordinado que nos haya puesto en marcha y que esto haya dado por fin en su fruto yo que conozco lo que van a hablar las tres ponentes pues puedo decir que no deja no te deja así tranquilo no te deja inalterado después de escucharlo porque vuelvo a sentir lo mismo yo podría también pensar estas cosas que dicen yo podría hacerlas realmente es que nuestra vida y el pensamiento es así o sea que tras escucharlas vais a descubrir como alumnos formas de pensar formas de estudiar formas de captar la realidad que nos rodea como profesores formas de explicar porque yo creo que muchos como profesores no debemos de plantear lo que ellos van a hablar como una metodología que no está realmente escrita cuando digo que no está realmente escrita es una metodología que a uno la apoya de título porque muchas veces la metodología la didáctica de dar clase las hacemos continuamente pero hasta que alguien no llega les pone un título otros en más aprendizaje de no sé qué de no sé cuánto pues no aparece en contar en los libros pero más o menos es lo que vamos a ir escuchando y disfrutando esta tarde de modo que esto tiene dos partes lo que van a abrir ellas en nuestro cerebro lo que nos van a comunicar lo que nos van a visualizar con esa forma de pensamiento visual y de ver la vida en imágenes y luego lo que nosotros vamos a reflexionar le vamos a preguntar o vamos a interiorizar y vamos a verbalizar esa interiorización que hemos hecho entonces con esa cabeza es un lujo yo estoy una quinita porque lo mío nada más que presentar es un lujo porque es un lujo pues yo voy a decir en el orden en que en el orden de actuación no, lo pongan a tomar pues tenemos a Leonor González de la Lastra él es licenciado en ciencias físicas y posee la superficie investigadora en historia de la ciencia por la UNED se nota muchísimo en ambas cosas universidad donde está realizando su tesis doctoral es profesor de tecnología en el de San Isidro en este momento es jefa del departamento y además trabaja en temas relacionados con la historia de los instrumentos científicos y la historia cultural de la tecnología temas en los que ha centrado sus publicaciones desde lo que dice durante años efectivamente es así yo conocí a Leonor y su amigo antes por los libros que publicaba que físicamente entre ellas podemos destacar los libros la comprensión cultural de la tecnología la que yo he hecho referencia y la quimera del autómata matemático publicados ambos con Víctor Quejado así como además de algún artículo su participación en obras colectivas como el Instituto de San Isidro Saber y Patrimonio Apuntes para una Historia en la que ella hizo de editora aulas con memoria 12 calles instrumentos editorial 12 calles o instrumentos científicos para la enseñanza de la física también ha participado en proyectos de investigación relacionados con el patrimonio histórico científico y su difusión muchos de ellos relacionados con el Instituto de San Isidro y ellos aquí bien con ella sola o en colaboración con compañeros nuestra María José que es fascinante es fascinante su ponencia ya veréis cómo la relaciona con el museo que tenemos aquí al lado es doctora en Bellas Artes profesora de dibujo en Instituto de San Isidro también jefa del departamento coordinadora de bachillerato de artes y una gran compañera la mira desde luego realiza su trabajo de investigación acerca de la fotografía y el patrimonio educativo del instituto que se abrolla de forma paralela un trabajo de creación artística personal relacionado con la fotografía es una de las mejores fotógrafas que existe en España y así está catalogado muchos diccionarios y catálogos de fotografía además tiene premios que ha sido acredito sus fotografías han sido publicadas en diccionarios de fotografía en revistas en exposiciones en España en extranjero y muy parecido al honor participa en proyectos de innovación educativa también relacionados con el patrimonio histórico y nuestra tercera ponente Pilar González Lliceras maestra de educación infantil en el colegio Joaquín Costa de Madrid que estamos haciendo y cerca y que algunos de sus alumnos vienen a nuestro centro licenciada en Historia del Arte interesada en la educación artística y creativa lo vamos a ver porque son de los temas que vamos a hablar una parte del grupo Enter Arte de trabajo del Movimiento de Renovación Pedagógica Acción Educativa dedicado a la reflexión la investigación la creación y el ámbito educativo para generar gestionar y desarrollar proyectos innovadores de educación artística Enter Arte se identifica con el lema aprender creando y crear aprendiendo lema que me gustaría que todos los profesores lo asumieramos también va a ser quizás una de las cosas que sacamos en claro cuando terminemos hoy aprender creando y crear aprendiendo Enter Arte pretende la colaboración con artistas educadores de museos investigadores formadores asesores de formación gestores culturales y todos aquellos profesionales interesados en acercar el arte a la escuela y trasladar las creaciones de niños adolescentes y jóvenes al medio social y cultural hemos presentado a las tres protagonistas de esta tarde y ahora ya empezamos Leonor tienes la palabra pues muchas gracias muchas gracias Isabel por tu presentación y muchas gracias a todos los que estáis aquí por acompañarnos me consta que muchos de vosotros os suponen un esfuerzo sobre todo tenéis los más jóvenes exámenes y bueno se os agradece muchísimo la presencia a profesores a los pequeños a los mayores a todos pues cuando surgió el tema cuando Isabel me planteó que organizáramos una jornada sobre el tema de tecnología y educación lo primero que que nos vino a la cabeza lo primero que nos planteamos fue tratar el tema de las dos culturas nos parece muy importante tratar ese tema porque habitualmente se considera que hay como dos mundos el mundo de la ciencia y de las artes de hecho incluso aquí en los estudios y institutos se dividen los alumnos según esas vías y bueno pues queríamos tratar de abrir pecho ahí y hacer reflexionar sobre la única cultura y después de bueno pensar centrar un poco más el tema pensamos que la imagen era un elemento básico y que nos podía ayudar mucho a vertebrar todos los elementos que queríamos integrar en el tema que eran la tecnología la cultura y la educación y bueno dentro de ese tema pues a mí me interesó me voy a dejar un poco porque estoy muy cerca ¿se oye bien desde aquí? tengo la impresión de estar ahí me interesó especialmente tratar los temas uno de ellos es el de la creación el papel de las imágenes en la creación científica y en la creación técnica que es un gran olvidado normalmente todos utilizamos mucho el pensamiento visual pero es como el gran olvidado sobre todo en las áreas técnicas y por otra parte me interesaba mucho hablar de las de las imágenes técnicas como mediadoras en nuestra visión de la realidad como muchas veces nos influyen en la forma de ver nuestro mundo pues una la primera pregunta evidentemente nos vamos a plantear ¿qué es el pensamiento visual? el pensamiento visual es la capacidad de pensar mediante imágenes en nuestro caso vamos a hablar de cómo pensar a través de imágenes técnicas y científicas el pensamiento visual consiste en ser capaz de idear combinar y relacionar representaciones de la realidad con objeto de crear comprender y encontrar respuestas a problemas concretos muchas veces es para pensar y nos ayuda a entender el mundo especialmente nos vamos a centrar en el papel del pensamiento visual en la creación científico-técnica y como ya antes adelantaba por qué nos hemos centrado en el pensamiento visual lo que pretendíamos con esta jornada principalmente era ser capaces de reflexionar sobre el papel de las imágenes en la ciencia y en la técnica y contribuir a romper esos estereotipos que mencionaba anteriormente por un lado sobre las dos culturas que no hay dos culturas y por otro sobre el papel de las imágenes técnicas en la cultura que forman parte de nuestra cultura de diversas maneras bueno este es el índice de la presentación voy a seguir más o menos esta estructura voy a dividir la presentación entre nosotros lo que se mencionaba voy a hacer mi mediación nuevamente resfanteamos la pregunta ¿son entonces artes y técnicas dos mundos separados? hay muchos historiadores de la ciencia y filósofos que lo han planteado entre ellos yo he seleccionado una frase de Agen que afirma que el científico al igual que el artista interpreta al mundo que le rodea y su mundo interior construyendo imágenes hay mucha gente que defiende que no hay tantas diferencias vamos a ir viendo poco a poco porque habitualmente cuando tenemos las formas de pensamiento tenemos en la cabeza las formas en las que piensan los artistas fácilmente nos ven a la cabeza el pensamiento visual pero cuando pensamos en los científicos en los tecnólogos la cosa cabrera normalmente pensamos más en el tipo de pensamiento verbal y numérico que en el visual por eso lo he representado más pequeño porque no es algo que tengamos muy presente pero sin embargo muchos ejemplos de científicos y tecnólogos que lo han utilizado no ya en el proceso de transmisión de conocimiento que eso es algo que puede venirnos más a la mente o puede resultarnos más intuitivo sino también en el proceso de creación a la hora de crear en ciencia y tecnología si utiliza la imagen voy a poner dos ejemplos porque hay muchos científicos que he utilizado las imágenes en su proceso creativo uno de ellos es Ramón y Cajal todos lo conocemos y él afirmaba en su frase la vamos a escuchar aunque no subo que duda cabe a la ciencia no más que los artistas a mis aficiones artísticas de niño a las que mi padre se puso intensamente de por lo que soy ahora un segundo personaje también bueno si se habla de científicos quizás si no es el primero es el segundo que nos viene a la cabeza es Albert Einstein que también utilizaba las imágenes en su proceso creativo él afirmaba que rara vez pensaba con palabras y que sus imágenes visuales y musculares tenían que ser laboriosamente traducidas a términos matemáticos y verbales convencionales primero pensaba con imágenes y luego hace el esfuerzo de traducirlo a un lenguaje verbal dentro de la técnica también vamos a poner los ejemplos uno de ellos como no Leonardo da Vinci no podía ser otro que era ingeniero y artista además de muchas otras cosas y me conocí un arquitecto pintor escultor y también más cosas que para sus diseños utilizaba evidentemente las imágenes quizá la arquitectura sea más más obvio en la relación pero no conviene olvidarla y ahora nos planteamos por qué entonces si es algo que está tan presente por qué se suele ignorar cuando pensamos en el científico o el inventor rápidamente nos vienen unos estereotipos a la cabeza nos viene la imagen del científico loco no nos viene la idea de una mujer rara vez viene la idea de una mujer cuando se piensa en el científico o el inventor tenemos la idea del científico despistado o que tuvo un golpe de suerte solemos creer que la creatividad en el caso de la ciencia y la técnica muchas veces es cuestión de azar o de suerte que alguien le ha venido de vida genial a la cabeza y pues bueno que suerte ha tenido pero la creatividad científica no es eso como nos cuenta Manuela Romo en su libro Epistemología y Psicología una psicóloga que ha estudiado la creatividad científica afirma que es el resultado de un largo proceso de trabajo y perseverancia no fruto del azar o de una inspiración sobrenatural cuando un científico descubre algo muchas veces es algo que está ahí y otro no lo ha visto porque no ha trabajado en ese tema aquí nos intenta estaría que reflexionamos sobre el tema para empezar a romper este primer estereotipo en el caso de la técnica igualmente Edwin Ferguson que ha estudiado también la historia de la tecnología afirma que el origen de los objetos técnicos se encuentra en el arco porque lo primero fue una imagen en la mente una parte importante del pensamiento creativo en tecnología es visual no verbal cuando nosotros observamos un objeto técnico la forma que tiene una persona que a lo mejor trabaja en tecnología diseñando fabricando cualquier tipo de objeto técnico podemos pensar que utiliza más un lenguaje científico o numérico pero cuando crean los objetos la forma que la tienen es porque él ha tenido o ella una imagen visual determinada en su cabeza es lo primero que surge y sin embargo cuando se habla a los ingenieros se sienten más cercanos a los científicos que a los artistas de hecho muchos ofenden si se les califica el artista se ignora la contribución en su trabajo de pensamiento visual y por qué se ignora esta componente nos hemos preguntado por ello y habitualmente los historiadores de la ciencia y de la técnica plantean los contextos en el trabajo de un científico y de un técnico por un lado está el contexto de descubrimiento es el contexto en el cual tiene lugar el proceso creativo y se van y van surgiendo las ideas da lugar a un diseño y luego el segundo contexto que es el contexto de justificación que corresponde a la presentación en la sociedad en el contexto social de ese objeto hacemos resultado un objeto construido y normalmente ese segundo contexto es el único que conocemos y ese contexto quizá en muchas ocasiones sea menos visual y eso hace que lo ignoremos vamos a ver algunos ejemplos de estos dos contextos el primero de ellos es Maxwell un matemático que planteó unas ecuaciones las conocidas como ecuaciones de Maxwell bastante complejas las que recojo aquí no son las ecuaciones en la forma que se las conoce ahora porque él las planteó de esta manera bueno esto de hecho es un fragmento de sus ecuaciones de 1861 que fue cuando las publicó y esta parte visible de su trabajo las ecuaciones de Maxwell corresponde al contexto de justificación pero detrás existe un modelo mecánico de vórtices y él imaginó un modelo mecánico para explicar el electromagnetismo las ecuaciones de Maxwell no lo he mencionado explican los fenómenos electromagnéticos la interacción entre la electricidad y el magnetismo pues él lo ideó primero pensando en un modelo mecánico al que denominó ilustraciones mecánicas para ayudar a la imaginación y nosotros normalmente lo que vemos es solamente la parte de las ecuaciones y hace que olvidemos que detrás de todo ello hay un pensamiento visual un segundo ejemplo es el de Kekulé este ejemplo es diferente es un químico que formuló la estructura del benceno en forma de anillo la forma de la molécula en forma de anillo y esta idea le surgió después de haber tenido un sueño de soñar con una serpiente que se mordía la cola en este caso bueno es un caso a lo mejor más conocido pero igualmente el pensamiento visual es algo que está detrás probablemente cualquier otra persona hubiera soñado con una serpiente mordiéndose la cola y no lo hubiera relacionado con nada pero él estaba trabajando en el tema detrás de esa idea feliz llamándola entre comillas idea feliz hay un montón de trabajo muchísimo trabajo que es lo que hace que puedas encajar esa idea en la teoría otro ejemplo nuevamente es el de Leonardo da Vinci en este caso es al revés lo que conocemos de él es el contexto de descubrimiento conocemos sus manuscritos que no eran otra cosa que cuadernos de notas pero como se han conservado se conocen él no los hizo para publicarlos sencillamente era su cuaderno de trabajo y al revés en este caso conocemos quizá menos los objetos construidos de sus cuadernos porque de hecho pocos se construyeron en la época y la mayoría estaban destinados a la guerra o sea que pues bien finalizar esta primera parte vamos a hablar de la segunda vamos a hablar de las imágenes técnicas como mediadoras una vez que los científicos y los técnicos han creado unas teorías o unos objetos estas imágenes de los objetos de estas imágenes hacen como mediadoras en nuestra visión del mundo tenemos un referente externo que es la realidad aquí este es el referente externo que es la realidad la ciencia y la técnica actúan sobre ese referente y dan como resultado un arquetipo de la realidad esto lo definía muy bien el pensador Abraham Maslow que decía si solo tienes un martillo todos los problemas parecen clavos que viene a decir que si solo tenemos un martillo lo único que vamos a ver son clavos vamos a a explicar bueno con una serie de ejemplos que nos estamos refugiendo con esto de la mediación el proceso de mediación muchas veces hace que algo que sea que es natural se convierta en algo en algo cultural como resultado de la mediación de estas imágenes de la ciencia y la técnica surgen metáforas de las que nos va a hablar María José en su presentación metáforas en museo las imágenes también a veces se convierten en símbolos en símbolos de la realidad dan lugar a estereotipos a esta misma realidad que son los estereotipos son interpretaciones de la realidad pero no son explicaciones son una interpretación que no siempre y muchas veces no se corresponde con la realidad esas imágenes también nos transmiten valores y las utilizamos por ello y dan lugar a imaginar de los que nos va a hablar Pilar más adelante pues en primer lugar ¡Gracias! 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 Cuando las imágenes se convierten en símbolos tenemos casos como por ejemplo el de la Torre Feli un conocidísimo símbolo de París o por ejemplo E igual en el cuadrato que es una fórmula que hasta tal punto se ha convertido en un símbolo de la ciencia que se han llegado a hacer esculturas de esta expresión matemática a veces las imágenes de la ciencia y la tecnología dan lugar a estereotipos ese caso he puesto un ejemplo pero luego María José nos va a hablar de más casos como este el uso de modelos teóricos y de objetos pedagógicos en la educación y por eso tenemos que tener muy presentes estos hechos a la hora de elegir nuestros modelos en la enseñanza en el siglo XIX este modelo de platear planetario que se utilizaba para enseñar el funcionamiento del sistema solar en el siglo XIX lleva a pensar que imaginar el universo como algo mecánico otro estereotipo sería por ejemplo de la naturaleza a la hora de ver la naturaleza en un jardín la vemos domesticada entonces nuestra visión de la naturaleza cambia cuando estamos acostumbrados a verla en los jardines y un tercer estereotipo muy interesante que surgió como resultado de los estudios de craniometría en el siglo XIX porque nosotros hemos oído hablar como razas creemos que es algo de siempre en el siglo XIX es un plus de conceptos se clasificaron los seres humanos y se dio lugar a un estereotipo que es completamente falso que es de las razas humanas y de hecho aquí la ilustración que hemos seleccionado es de un álbum de cromos para niños en el que hay muchas más razas que las que actualmente conocemos de ello también nos hablará María Costa a veces las imágenes de la tecnología transmiten valores y como tales las utilizamos por ejemplo la tecnología está siempre asociada a eficiencia a precisión a un orden y esa idea hace que la transformaremos a la educación esto es un es una idea de una imagen de un cómic japonés de 1969 cuando todavía los ordenadores pues no eran lo que son ahora pero en el imaginario colectivo se imaginaba o se pensaba bueno como ilustraciones como esta incluso anteriores de 1910 se pensaba que como la tecnología era algo eficiente preciso y muy fiable si se trasladaba a un entorno como el de la educación pues daría como resultado un aprendizaje pues ya maravilloso eficiente infalible es algo que no dejamos de hacer todavía hoy en día de hecho en este instituto tenemos aulas tecnológicas y la idea es la misma no es algo que haya cambiado otra imagen que hemos pedido seleccionar es este cuadro de que representa la mujer que tenemos delante representa el progreso y lleva si nos fijamos en una de sus manos lleva un cable el cable telegráfico que representa la tecnología y en la otra un libro que representa la educación la tecnología transmite tales valores que se considera que gracias a la tecnología el ser humano va a progresar y vamos a pasar si nos fijamos en el cuadro de al día que avanza esta es la zona oscura con guerras salvajes impultura pasaremos a la civilización que es el mundo luminoso considerando también desde un punto de vista bastante occidental proyectando nuestras ideas de nuestra cultura que esto es lo mejor porque tiene que ser mejor esta idea de progreso y no otra lo sobreentendemos directamente no nos lo planteamos y finalmente también la mediación de estas imágenes en la ciencia y la tecnología da lugar a imaginarios imaginarios nos hemos referido a situaciones en las que el sentimiento sustituye a la razón da lugar a la tecnofilia al esteticismo a la tecnofobia pero bueno en este caso yo me he centrado en la tecnofilia y para ello selecciono dos obras una de ellas es este cuadro de Schiller que representa a una gran máquina las grandes máquinas provocan en nosotros sentimientos de admiración y bueno en este caso si os fijáis los seres humanos aparecen representados muy pequeños siempre cuando hay una inauguración de una gran máquina bueno quizá hoy en día sea diferente pero en el siglo XIX cada vez que se inauguraba una gran máquina acogían multitudes un segundo ejemplo es la máquina de vapor este modelo de Corleys que bueno siempre hace grandes máquinas también pues generaba se generaba en la época estos del XIX generaba en la época sentimientos de admiración todavía los que en la vida esto es un modelo que está en el XIX de Londres y vamos a ver el movimiento vamos a salir con el XIX y vamos a ver Gracias. Pues de estas imágenes que vemos de la realidad, mediadas por la tecnología, las conocen muy bien los cineastas. Los cineastas dominan muy bien estos arquetipos, estos símbolos y los utilizan muy bien también. En el cine se utilizan estas imágenes, se parodian y como resultado de la parodia de ese símbolo se está criticando a la realidad que representan. Había multitud de ejemplos de cineastas que han criticado la tecnología de una forma humorística casi siempre y satírica, pero bueno, he seleccionado tres, bueno, uno de ellos no es humorístico. Las conocéis, solamente a las tres, Tiempos modernos, Metrópolis y Tío. Esta es una burla de la ansiedad y fabricar máquinas que le hacen todo por nosotros. La compañera de la nariz ¡Gracias! 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 Se me muestran las grandes máquinas, son poderosas. Y el reloj, que bueno, es... Es también lo que he incluido, pero es una metáfora también muy significativa. El vapor, que es otro símbolo de la introvertía. Y el hambre totalmente deshumanizable, funcionando como una manteca, de forma automática. Y la última metáfora, en movimiento, que es el seleccionador. Es de la película de Just Aquí, mi tío. ¡Gracias! 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 La primera de ellas, las tareas de creación científica, técnica por un lado y artística por otro, tienen muchos más elementos en común de los que solemos atribuirles y de los que se han mencionado aquí. Se han mencionado solo algunos porque tampoco había tiempo para más. En segundo lugar, queremos recordar que no solo tenemos que tener en cuenta nuestra interpretación de una imagen que está influyéndonos la cultura o aspectos sociológicos o psicológicos, sino que también, bueno, que eso nos va a hablar mucho Pilar ahora, sino que también a veces las imágenes condicionan o influyen bastante en nuestra forma de ver el mundo y después de la tecnología vemos el mundo de otra manera. Y en tercer lugar, quería comentar que también conviene tener en cuenta este tipo de cosas en la educación porque el alumno no percibe únicamente lo que nosotros le queremos transmitir, sino que hay un conocimiento, aparte de los objetos que le estamos mostrando, que de eso nos va a hablar ahora María José, aparte de los objetos que mostramos, la forma en que los mostramos, el lugar en el que los situamos, el tiempo que les dedicamos, hay muchísimos elementos que no estamos teniendo en cuenta, que forman parte del lenguaje no verbal, que les están transmitiendo información. Y también muchas veces el mensaje que estamos intentando transmitirnos es el mismo que está recibiendo. Pues, a ver, muchas gracias por su atención. Aplausos Aplausos